La Fuerza de Despliegue Rápido Número 3, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional, lograron ubicar dos áreas preparadas con cilindro y minas antipersonales, que pretendían ser usadas para atentar contra la fuerza pública y la población civil. Los artefactos fueron destruidos controladamente por el equipo de especialistas EXDE. Esta acción violenta sería obra, al parecer, del grupo armado organizado GAO ELN, en la vía que conduce del municipio de Acarí, al municipio del Tarra, norte de Santander. Los cilindros estaban cargados con material explosivo, los cuales pretendían ser activados cuando las tropas se desplazaran por el sector. Asimismo, en la vereda La Primavera del municipio de San Calixto, se logró la neutralización de un campo minado que habría sido instalado, al parecer, por el ELN Compañía Diego.